¡Viene muchachos! ¡Un, dos, tres, y! ¡Viene muchachos! ¡A que crees que eras tú que te cante mi amor! Voy a cantarte como el alma porque... ¡Porque me gustas tú! ¡Tú me gustas mujer! Voy a cantar en tu ventana hasta hacer que tú salgas de allí. ¡En mi día que a ti! ¡Cántalo duro! ¡Que te le miren conmigo! ¡Ay! A conocer un poco de este loco que cantarte en la madrugada vino. ¡Que te le miren conmigo! ¡En mi día que a ti! ¡A conocer un poco de este loco que cantarte en la madrugada vino! ¡No sé lo que va a pasar! ¿Qué vas a pensar? ¡Que te va a estar tú conmigo, mujer! ¡Pero tú me voy! ¡Si aquí no me voy! ¡Que te le miren conmigo! ¡Que te le miren conmigo! ¡En mi día que a ti! ¡A conocer un poco de este loco que cantarte en la madrugada vino! ¡A conocer un poco de este loco que cantarte en la madrugada vino! ¡Ay! ¡No sé qué vas a hacer con este loco! ¡Pero yo quiero contigo! ¡Quedarme en sus memorias de tal forma que no puedan olvidarse de mí ¡Nunca, nunca! ¡Por qué no podrán olvidar! ¡Que de la nada que de la nada yo he venido a cantar sin saber lo que tú de mí puedas pensar! ¡No sé qué piensas! ¡No sé qué piensas, pero yo pienso que si tú sales de allí te lo puedo explicar! ¡Si te le miren conmigo! ¡Si te le miren conmigo! ¡Si te atrevesas a conocer! ¡Ay! ¡A conocer un poco de este loco que cantarte en la madrugada vino! ¡Ay! ¡Ay! ¡Galapa! ¡No me dejen esperándote oye! ¡Sígueme en mis redes que te estoy esperando mi amor! ¡Muchas gracias!